Esto es muy serio lo que les voy a decir. Señor presidente, señor presidente, ellos han cambiado la frase de dictadura, la han cambiado. Ya no es ese el factor de Nayib dictador, presidente dictador, presidente autoritario dictador, ya no es esa. Pueblo salvadoreño, esa ya vieron que les fracasó, que los iba a llevar al fracaso el próximo 28 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se sentaron ahí, donde le dieron al Chato Vargas los dictados esos de lo que tiene que ir a decir la asamblea, que se llama el nuevo partido político comandado por el jefe del sindicato del crimen, que es Javier Simán, ahí mismo en planes conspirativos y estratégicos han decidido cambiar el tema. Dar un paso más allá a la estrategia que busca desbaratar el arribo del pueblo y del poder popular el 28 de febrero a la asamblea legislativa. Y cuidado, es peligroso cómo están maniobrando. Por eso me voy a atrever, por primera vez, a dirigirme al ciudadano presidente de la república con un consejo. El tema que ahora ellos han decidido llevar a la palestra pública es el tema corrupción. Es el tema de la corrupción. Armada, estructurada, creada e inventada por ellos. Yo por eso, presidente, yo creo que cometió no un error. Voy a ser muy prudente en señalar esto de la siguiente forma. Si una cosa ha tenido usted y su gobierno y el pueblo y el poder popular, es el cuido de no ser igual que los mismos de siempre en el manejo de la cosa pública. Porque es del alma, de la esencia y de la vida que estos cafres devuelvan lo robado. Y por lo tanto, el que pide devolver lo robado, no puede robar. Es esencia de nuevas ideas, del proceso de transformación, del proceso de una sociedad nueva y de una sociedad más justa. Eso es esencial para este proceso de transformación. Y entiendo entonces, entiendo, como ellos han tratado de buscar. Mire como lo atacaron. Dejemos a un lado, mis queridos hermanos de nuevas ideas que ven este programa hoy. Porque esa página ya se volteó. Ya no tiene retroceso. Ya el señor Coqui Aguilar ya salió de la candidatura. La maniobra de la libertad de la alcaldía de Santa Tecla. Pero señor presidente, miren. Esta fue una maniobra de los mismos de siempre. Esta fue una maniobra de los mismos de siempre. Y lo pulsaron. Y usted, presidente, reaccionó en su bondad, en su ética y en su decencia. Usted debió haber pedido hacer una comisión, meter inmediatamente la auditoría y tomar las decisiones. Lo más probable es que no existía absolutamente nada. Yo lo invito, hágala. Y eso es lo más transparente para todos. Pero, ¿qué pasó, presidente? Ah, ellos leyeron que el cambio de estrategia era el correcto. Yo no estoy defendiendo, Coqui. Ahí el partido seguirá su proceso interno. Bien, por Henry Flores, por los otros candidatos a la alcaldía de Santa Tecla. Ya eso ya no tiene para atrás. Pero fíjese bien qué es lo que amaneció a los dos días. El diario de hoy, con inventos en tres dimensiones. El diario de hoy, el eje, contra el viceministro de ingresos, Alejandro Zelaya, en un caso que estoy totalmente seguro, estoy totalmente seguro, no tiene absolutamente nada que ver. Porque ni él forma parte de la empresa, pero el papel aguanta todo. Y por la ley del llegue, no, es que es amigo del primo, del hermano del primo. No puede ser eso, señor presidente. Ah, que como entonces lo de Coqui, el ministro de salud estaba de acuerdo. Renuncia a la vi. Ah, que no bastaba eso. Los pozos de landa que compraron en medio de la emergencia nacional, y yo le voy a decir aquí al pueblo salvadoreño, lo del viceministro de ingresos, falso totalmente, absolutamente. Yo me puse a investigar, y ojalá el viceministro se defienda y vaya contra el diario de hoy, legalmente, y proceda. Eso no puede hacerse. Jugar con el nombre de una persona. Y aquí van a topar. Van a topar. Segundo, contra el presidente de ANDA, diciendo que el presidente de ANDA ha comprado o ha contratado pozos, siete pozos en la emergencia con los fondos de emergencia nacional. No, señor. Mire, pueblo, pueblo salvadoreño, el presidente de ANDA, avalado por el gobierno para la crisis de las pavas, contrató a una empresa internacional, regional, de gran prestigio, para que hiciera esos siete pozos. Pero ya el diario de hoy, la prensa gráfica, Fusada, está diciendo que lo hizo con fondos. No es cierto. Entonces, señor presidente, hermanos de nuevas ideas, cuidado. Ellos están operando. Hoy han cambiado. Ya no es Nayib dictador. Hoy es el gobierno corrupto y le van a pedir de uno en uno en uno en uno la cabeza de sus funcionarios. Esa es la estrategia nueva. No. Este gobierno, si algo tienes, que es un gobierno decente y que no es un gobierno corrupto. Es un gobierno ético. Y su fortaleza es esa ética. Pero no vaya a caer en la trampa de ellos. Y nosotros no vayamos a caer en la trampa de ellos. Repito. Lo de Coqui Aguilar ya estuvo. Tomó para mí, presidente, una decisión apresurada. ¿Por qué? Porque se encontró cuidando lo que usted más ha cuidado. Y se entiende. Pero ojo. Estos no van a parar. Mañana van a ser tres más, cuatro más, cinco más. Es una línea estratégica. ¿Cuántos estamos conectados ahorita? Trece mil estamos en Facebook. Y doce mil seiscientos y cuatro mil ya estamos más de casi las treinta mil personas. Más de veintiséis mil personas conectadas. Por favor, hermanos y hermanas salvadoreñas, nosotros que somos el noventa y cinco o noventa y seis o noventa y siete. Lo que usted quiera arriba de noventa. No vayamos a caer en el error más grande de darle beligerancia a una línea estratégica de los mismos de siempre. Este es un trabajo meticuloso, planificado, orquestado en el seno de ANEP, el nuevo partido político de El Salvador, comandado por el director del sindicato del crimen, que se llama Javier Simán, respaldado por su hermano Miguel Ángel Simán de Defusades, amparado por los dos partidos políticos ARENA y el FMLN, con el uso de instituciones del Estado. Cuidado. Y esto no se vale. No se vale. Cuidado. Cuidado. Así desmontelamos el golpe de Estado que le querían dar al presidente. Cuando se lo develamos, se vieron tan desnudados. Hoy eso es lo que estamos viviendo. Una línea operativa estratégica de ANEP ARENA FMLN.